En vivo Y aquí estamos justamente transmitiendo Mi Rock Nuestra Casa Y pues ahora me tocó estar Esta parte de siendo vocalista Insur People Una banda que realmente Creamos de la manera Más orgánica, más divertida Y que nos dio, pues bueno La posibilidad de seguir así con música En momentos muy difíciles De encierro, de pandemia Y hoy por hoy tenemos la posibilidad De presentar este material Perfecto, supuesto ¿Cuánto estará el disco Que sí, el disco del disco De Insur People? Básicamente ya estamos En los últimos detalles Nada más falta ponerle Sobre el material Esperemos que ya para finales de abril Ya está completamente Ya en plataformas Ya tenemos un par de sencillos Colocados en Obviamente en las plataformas Musicales Pero ya el disco En concreto Lo pueden encontrar ya En un par de semanas más Finales de abril Ya tenemos algo que Realmente ha sido hecho Con mucho corazón Insisto, de repente En momentos en los que La música paró Nosotros la seguimos haciendo Tuvimos bien a bien Tener esta casa maravillosa Llamada We Rock Que es que nos ha dedicado Desde el inicio Y que de alguna manera Nos permitió seguir haciendo Este proyecto Momentos de encierro Muy calcón Claro, ya nada más Para finalizar Mándenos un saludo A la banda roquera Y a Tiengis Cultural Perfecto A toda la banda De Chihuahua A todo el Tiengis Cultural Y a toda la pandilla De la banda roquera Siempre presente Siempre haciendo rock and roll Le mandamos un abrazo A la banda ropa Un saludo A la banda ropa Una banda ropa Y a la banda ropa Y a la banda ropa Gracias 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 Gracias.